No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando ojos, deténelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelo Y levantando tierra, pero con salvisito No soy lo mejor, ni tu única opción No tengo más partido que mi amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando ojos, deténelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelo Y dile a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, si te puedo convencer Para que tú me quieras como el sol He andado por las ramas, por tigas y por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón Te estás pegando ojos, deténelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelo No rompas más, mi pobre corazón 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 Estás pegando justo, entiéndelo No rompas más, mi pobre corazón Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelo Y báilele, báilele ¡Sanque de tierra, primo! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh!